...para brindar un homenaje al general Juan Domingo Perón, tiene la palabra Darío Giustosi, el diputado Giustosi. Gracias, señor presidente. Hace 42 años, por estas horas, el pueblo argentino vivía momentos de angustia, frente a lo que terminó siendo una de las páginas más dolorosas, si la hay en la historia argentina, respecto de la desaparición física, del fallecimiento de uno de sus líderes más influyentes en la historia política de la República Argentina. Hace 42 años se apagaba de a poco una vida, pero empezaba a tomar cuerpo e incluso a tomar volumen propio la construcción de una nueva cultura política en la Argentina, que ya desde décadas anteriores, pero definitivamente a partir de ese momento empezó a impregnar al conjunto de los argentinos. Señor presidente, a nadie se le escapa que el 80, 90% de los integrantes de esta Cámara tienen un tronco político común. Un simple repaso nos recuerda que el peronismo, que el perón de los años 40 constituyó una fuerza política de carácter movimentista que cruzaba a sectores sociales, pero fundamentalmente aunaba las mejores expresiones del pensamiento nacional en la historia de los argentinos. Es por eso que jóvenes irigoyenistas enrolados en la denominada fuerza de orientación radical para la joven argentina que presidía Arturo Jauretche, o oficiales nacionalistas reunidos en torno al GOU, dirigentes sindicales de distinta extracción, recordemos el partido laborista que finalmente fue la herramienta orgánica institucional a través de la cual se presentó en su primera elección, pero el laborismo, socialistas, incluso algún anarquista y conservadores también, de raigambre nacional, en un corte transversal que reunió incluso en el transcurso del tiempo distintos pensamientos y que se actualizó. El general Perón hizo un esfuerzo permanente de adaptación y al mismo tiempo de integración de los nuevos pensamientos reinantes en el planeta. Recordemos los esfuerzos en materia de analizar los nuevos tiempos que corrían durante posguerra, cuando empezó a evaluar la salida del periodo de los nacionalismos hacia la consolidación y la proyección continentalismo mediante del universalismo que décadas pasadas, muchas décadas después, incluso después de su fallecimiento, terminó conociéndose como la globalización. En materia medioambiental, en materia económica, la humanización del capital, la vocación de buscar una herramienta para modernizar y para incluir los nuevos términos de intercambio de la economía mundial, expresada en tiempos de proscripción de su fuerza política por Arturo Frondizi. Desde una primera instancia hasta sus últimas horas, un esfuerzo por reunir a los argentinos en torno a un pensamiento común, desde sus primeras horas en su militancia política hasta sus últimas horas de vida, la vocación por conseguir más y mejores derechos para el pueblo argentino, para los que menos tienen, para defender los intereses nacionales en el concierto de las naciones del mundo. Un hombre del pensamiento, de la acción, que era capaz de simplificar lo que parecía complejo para cruzar una tangente y encontrar una solución. Buscando siempre, con firmeza, con contundencia y con el respaldo popular, poder hacer de sus ideales opciones concretas de cambio para el conjunto del pueblo argentino. Y en todo ese espectro, desde la ciencia y la tecnología, la energía nuclear, la medicina, cuántos aspectos impregnaron su trayectoria para mostrar un perón abierto a empujar a que la Argentina esté entre los primeros lugares, entre las naciones del mundo. Y uno de esos aspectos no se nos escapa y que quiero que me permita, señor Presidente, un minuto más, para incorporar un aspecto que también debemos homenajear en esta oportunidad, que es que entre todas las grandes cosas, la influencia importante para la cultura política de la República Argentina, si nosotros recorremos también hay un párrafo para la cultura, para el deporte. Y dentro del deporte vaya también aquí un homenaje a quien recientemente se cumplió un aniversario de su natalicio a Juan Manuel Fangio. Y debo hacerlo esto porque personalmente con mi familia lo hemos conocido, ha sido amigo y ha compartido en mi ciudad natal, en Saladillo, con Sicaré, que preparaba el auto de carrera de mi papá. Y finalmente el encuentro en esta oportunidad de uno de los hombres que llevó a la Argentina al primer plano del mundo a través de una política de Estado de hacer que la Argentina en cada uno de sus renglones tenga una fuerte presencia. Se reúna en esta oportunidad en dos párrafos importantes. Uno de los hombres más importantes, quizá el de mayor trascendencia de la historia argentina, de la política moderna de este país, conjugado con el cinco veces campeón mundial de Fórmula 1, que hoy, aún hoy, como persona, como deportista, sigue siendo un ejemplo. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.